hola hola mis chiquitas y chiquitos preciosos como siempre agradecerles por estar un día más aquí en mi canal e invitarlos a suscribirse y darle a la campanita para así no perderse ninguno de los vídeos y muchas gracias a mis queridos suscriptores por pertenecer a esta familia sin más que decirles empecemos y comencemos con rod contreras y domelipa ya que a él se lo vio de fiesta y ella tuiteó con todo me da bajón ando sad me tener la maña de arrancarme las pestañas y rod tuiteó mañana regreso a mazatlán sin embargo el hermano de domelipa tuiteó se viene algo con lo que van a colapsar y no nos esperábamos que iba a ser la colaboración de domelipa y rod contreras ya que ambos subieron historias con escenarios muy similares y aunque muchos ya lo estábamos pensando apareció eso tenemos la otra lata vamos a ver ¡Suscríbete! Y todo indica que la amistad entre Rod y Domeleipa está volviendo a florecer. Domeleipa tenía patas sucias. A mí la verdad no me interesa nada por eso. Y como siempre nosotros muy felices de verlos grabar juntos. Y es después de esto que Rod volvió a seguir a Domeleipa en TikTok. ¡Suscríbete al canal! Y no solo eso, también en su canal de YouTube, Raw Talent, estuvieron preguntando a todos cosas muy divertidas. Como por ejemplo, ¿Quién es el más enojón? Y veamos qué dijeron. ¿Quién está de malas? No. ¿Quién se la pasa haciendo jetas? No. Creo que todos son súper alivianados, pero puede ser que Domele sea la que más se puede enojar. Y si se enoja, ¿verdad? Yo diría que tal vez Dome. Dome. Siento que... Brianda. Siento yo, no sé. Dome. Creo que Daniel. Y ahora vámonos con la hermosísima I am Fer, ya que él estuvo comentando en un video a Augusto Jiménez, en el que él puso como descripción ¿Quién? A lo que I am Fer le comentó, Mío, bye. Y él le respondió y le dijo, Fer. De igual manera, en una foto subida por Augusto Jiménez en su Instagram, él dijo, por la ciudad. A lo que I am Fer le respondió, Vente conmigo. Y es que muchos dicen que ambos son más que amigos. Sin embargo, no podemos confirmar nada. Lo que sí podemos confirmar es que I am Fer cada vez sube material un poco más sexy. Y pues definitivamente está muy guapa. La que también está muy guapa y feliz es Meli Panda, ya que Augusto Jiménez subió en sus historias una foto de ella con su novio. Y otros que parecen muy felices son Daniel Fraga y Mariana, ya que ella subió un TikTok de ambos bailando. A lo que Daniel Fraga le comentó, Bésame de nuevo. Y ella le dio me gusta a su comentario y le dijo, Pues ven. Y un fan le comentó, ¿Me etiquetan donde se besan? Please. A lo que ella le dio me gusta a su comentario y dijo, Fue beso de compas. Y otro usuario le comentó, ¿Te gustó el beso que te dio Daniel Fraga? A lo que ella le respondió que sí. Ahora vámonos con la Divaza y la Jose, ya que recientemente la Divaza y la Jose estuvieron dando fuertes declaraciones en Radio Divaza. Sin embargo, a muchos no les gustaron las declaraciones que dio la Jose. Entonces la Divaza la obligó a pedir una disculpa. Te la mostramos a continuación. Ponte aquí. ¿Qué pasó, niña? Discúlpate. Lea aquí. La gente me está quemando por tu culpa. Discúlpate. Discúlpate. Me disculpo públicamente por asumir la sexualidad de la gente. Me disculpo por hablar más de la Samuel cuando no debía. Aunque... ¡No! Me disculpo con los novios de la gente. No debería y no está bien reírme de la estética de las personas. Me disculpo con los seguidores de Kenia, los siblings y todas las personas involucradas en el podcast. Y ahora vámonos a Ilika. Ya que como sabemos, muchos dicen que terminó su relación con Vane. Sin embargo, se lo vio mucho con Abigail Glees. Y recientemente se filtró este video y los fans no están nada contentos. Dime qué piensas en los comentarios. Y hasta ahí concluyó el video. Espero que les haya gustado. Ya saben que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme, quiero mandarme un saludo muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos. Que en el video de hoy son... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!